Este jueves instalaron las audiencias para analizar la situación de los 23 estudiantes suspendidos del Colegio Montúfer de Quito. Se trata de un proceso administrativo disciplinario para determinar si participaron o no en los enfrentamientos con la policía registrados el lunes 15 y martes 16 de febrero. Las audiencias se llevarán a cabo hasta la próxima semana.